Panamá le pedirá ayuda al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para salir de listas negras de paraísos fiscales. Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal. Tengo una cita invitada por el presidente Macron de Francia para el día 21 de octubre, en la tarde, en París. Obviamente este tema será llevado al máximo dirigente, líder de la política francesa. Panamá ha sido colocado en varias listas negras de paraísos fiscales, entre ellas una de la Unión Europea, y la imagen del país quedó muy cuestionada en 2016 debido al escándalo de los Panama Papers. Mulino ha hecho del tema uno de sus principales asuntos de política exterior desde que asumió el mando el 1 de julio, y la semana pasada declaró ante la Asamblea General de la ONU que Panamá no es un paraíso fiscal ni nada parecido. Sin duda alguna Francia es un país importante dentro de la Unión y que le pediré al presidente Macron que exprese por su conducto la queja, el disgusto que tiene Panamá por estar entre ese grupo de países de sus listas que no tiene nada que ver con lo que somos como nación. Los Panama Papers fueron una investigación periodística internacional que reveló en 2016 cómo desde un bufete panameño de abogados se crearon miles de sociedades opacas, algunas de las cuales sirvieron a personalidades de todo el mundo para esconder dinero. Tras el escándalo, Panamá realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, que antes no era un delito. Esos cambios le permitieron salir en 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, con sede en París. Mulino añadió que llevará el tema también a Alemania y al Parlamento Europeo en Bruselas.